En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo y los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar Siete mares, el surcado, siete mares, color azul Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Bajo el agua veo pesas de colores, van donde quieran no los mandas tú Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul Un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud Desde tierra los saluda con la mano, se va alejando Yo no sé dónde va, no sé dónde va Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje del sueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo Pasar con desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un muro Si se siente seguro verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno Después de Marte nadie sabe dónde llegará Si la ves venir, si te trae amores No te los robes sin apurar Aprovecha los mejores que después no Volverán la esperanza Jamás se pierden los malos tiempos Pasarán Piensa que el futuro es una acuarela Y tu vida un piezo que colorea Que colorea En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Tú lo pintarás Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo Tú lo pintarás De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo Tú lo pintarás Pasar con deseado y podrás recorrer todo el mundo Tú lo pintarás pasará Pasar con deseado y podrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.